hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal carlos y hoy os voy a presentar un nuevo negocio que se llama bien clic acá vale yo me enteré hace poco de esta página y al parecer por lo que estoy viendo por la red tiene buena pinta el negocio este va a empezar el 27 de octubre es la apertura en fase de test y el 1 de noviembre apertura oficial no sabemos a qué nos enfrentamos pero yo me voy a subir al carro por si las moscas y a lo mejor sale una buena página quiere decir esto que de momento lo que estamos viendo en pantalla es la presentación de la empresa vale yo me registre ahora dos días y bueno lo poco que he podido ver lo visto bien y bueno vamos a arrancar ya que otras historias están a la espera pues ya que estamos metidos en el tren pues avanzó hacia otro vagón así que vamos a empezar y yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo como ya estoy registrado me voy a meter y vamos a indagar un poco en directo como es la página en sí es muy sencilla muy intuitiva a la hora de trabajar vale perdona esterofónico vale bien como podemos ver yo me acabo de meter y tenemos en el menú youtube tenemos asisten al turn negocio conferencias mis datos mensajes y contacto lo que más me ha gustado de esta página ha sido el tema de las conferencias como visto le vamos a dar vale y lo vemos aquí las conferencias y nos ponen pues los días de la semana quien daría la conferencia yo no estaba ninguna por lo tanto pero bueno es una empresa que hay gente detrás y vamos a ver a ver a ver con el tiempo todavía no he visto nada pero lo vamos a ver con el tiempo así que vamos a ir indagando poco a poco en ad system tenemos aquí lo que es las tareas nuestro trabajo en sí lo que vamos a hacer entonces tenemos créditos gratis 50 euros y las tareas serían estas lo que me he enterado es lo siguiente tú ves un anuncio y es como tardará un tiempo todavía no sabemos lo que va a tratar pero bueno es de ver anuncios la historia es que hay que ver anuncios luego puedes crear también campaña vale como podemos ver aquí de momento tenemos la ingoldes la edina, ingoldes, edina y bueno todavía no lo sé exactamente de qué va estadísticas esto me imagino que será por como llevamos el trabajo en sí que todavía es nuevo y bueno y bueno y a ver en apptools en apptools tenemos herramientas y aquí os da un pdf que si le damos nos saltará lo que es la presentación en español y aquí lo podéis ir leyendo de qué más o menos lo vamos a leer un poco así en general pero que se parece que está ahí y bueno es que es un sistema de publicidad por créditos con el que podemos conseguir más tráfico visitas, ventas, referidos, es como Anuntiomatic, pero diferente, englobado, y lo veo así, AdSystem utiliza el propio tráfico de la web de VCC para distribuir las webs de los usuarios, bueno, todavía suena todo a chino, que son los créditos, los créditos, bueno, esto lo podéis leer tranquilamente, estamos en el intercambio, que es como los Coinmatis en Automatic, y va generalmente parecida, parecida, el caso que es nueva, y bueno, veremos, a ver, yo me voy a montar, porque ya que me metí en Automatic, pues voy a probar, así que por probar, pues que no quede, entonces lo que me interesa ahora, es explicar más bien de que va el negocio, aquí tenemos campañas externas, y esto que lo veáis tranquilamente, y seguramente lo vais a entender perfectamente, seguro, pero yo lo voy a dar para atrás, y vamos a seguir navegando por la página, ¿veis? en italiano, en portugués, quien sea, en negocio, red personal, de momento como acabo de empezar, no es como Automatic, pero como podéis ver, no tengo a nadie, eso sí, os invito a que os metáis dentro de mi red, porque yo iré subiendo información, a medida que me vaya enterando de cómo va este negocio, entonces os invito a que enteréis en mi red, ahora adquiere mi link, de todas formas el link del registro, lo dejaré en la descripción de mi vídeo, de abajo, en las conferencias que hemos visto, los datos, y los mensajes, mensajes, negocio, comisiones, a ver, un momento me ha llamado un poco la atención a las comisiones, saldo disponible, 0, saldo de recompra 0, o sea, no tengo nada, porque claro, no hemos empezado, pues es normal, ya me gustaría empezar con 800€ de crédito disponible, y invertir solamente el 25, y sacar el 40%, el 75%, pero nada, bueno, en el caso, los mensajes, de yo más registrarme, pues ya, pues bueno, la empresa ha tenido la delicadeza de enviarme, pues cuatro mensajes, para mí me siento ahora mismo contento, porque me han enviado mensajes, y puedo informarme sobre este nuevo negocio, obviamente a todo el mundo le gusta que la empresa se dirija al trabajador, ¿eh? y nos informe sobre lo que está ocurriendo, eso nos gusta a todos, je, y no lo digo por ironía, pero, me, nos gusta, ¿eh? dice remitente empresa, estimados usuarios de BigClash, hoy viernes 3 de octubre, tenemos conferencia, claro, fue ayer, lo pasado fui porque estaba antolorado, y bueno, que haya ido, os esperamos a todos en la sala oficial, y las conferencias al parecer no las hacen por el Google, hacen una plataforma que tienen, enlazan ahí el video, y yo he estado en varias conferencias, la primera que he visto, así, en ultimático, fue en Google, pero, pero, el resto de conferencias, incluso, sobre todo, son plataformas que puede entrar muchísima gente, igual, y participar en lo que es la, el chat, y bueno, y las dudas que vayan saliendo, pues las va diciendo el que esté en la conferencia. Bueno, son mensajes, ¿vale? os laís los mensajes, porque normalmente, todos al escribirnos, nos llegarán 4 mensajes, eh, contacto, eh, con mi patrocinador, lleva el tío a través de este hombre, y bueno, eh, pues enviar, eh, un mensaje a su patrocinador desde este formulario, mira, esto es una buena, herramienta, porque, bueno, aunque lo tengas en patrocinador, eh, en el Facebook o en Skype, también tenéis una opción de que lo envíes desde aquí, ya es otra historia, pero bueno, eso ya cada uno, cuando empiecen, ¿vale? nosotros estamos aquí, entonces yo, lo que puedo deciros, en Assistant, y vamos a ver dónde están mis referidos, mis referidos, sería, si no me equivoco aquí, el enlace para referidos, a lo mismo que vosotros, cuando os metáis, pues copiáis este link, y lo pegáis dentro de vuestro Facebook, o blog personal, o donde queráis publicitar para que, para captar a gente, y se meta dentro de vuestra red, esta es la misión, simplemente, ahora mismo, hasta el 1 de noviembre, no tenemos otra historia que hacer red, y, informar sobre ello, yo lo que haré, es informar, eh, sobre las novedades que vayan surgiendo de este nuevo negocio, y, lo que pueda ayudar, pues ayudaré, obviamente, para eso estoy, para eso estoy, como patrocinador también, y, por mi que decir, eh, agradezco a todos los que me siguen en mi canal, y que, día tras día, pues, iré mejorando toda la información posible de los 4 o 5 negocios, perdón, que lleve, que estoy llevando a cabo, ¿vale? Pues, yo, por mi parte, voy a concluir este vídeo, y espero que haya sido de gran ayuda, y muchas gracias por estar ahí detrás, y, eh, hacerme, partícipe de, de vuestra ayuda. Así que, eh, buenos días, y un abrazo fuerte para todos mis compañeros, amigos, y los nuevos que vengan por llegar. Ah, os dejaré el link de, de registro, en la descripción de este vídeo, ¿vale? Muchas gracias, y tengan buen día. Muchas gracias.